En el último día de su visita a la Región de los Lagos, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabezó el primer diálogo ciudadano sobre vivienda, ciudad y territorio de Osorno, instancia en la que se reunió a dirigentes y dirigentes sociales y autoridades regionales y comunales para conversar y conocer sus necesidades en torno a la vivienda y el desarrollo territorial de la comuna, elementos que permiten enriquecer el avance del plan de emergencia habitacional. La actividad a la que existieron también la delegada presidencial regional, los alcaldes de Osorno y Puerto Octay, el Ceremi de Vivienda de los Lagos y la directora del Serviu Regional fue organizada por el Centro de Formación, Diálogo y Participación Territorio Ciudadano del MIMPU, espacio que busca convocar a distintos actores de la sociedad civil para reforzar su participación e incidencia en la construcción de políticas públicas, habitacionales y urbanas. Este diálogo ciudadano, primero con esta metodología y que espera replicarse en diferentes regiones del país, permitió relevar necesidades propias de las localidades, como el déficit de vivienda en sectores rurales, el incremento en el valor de los terrenos y la urgencia por agilizar los procesos requeridos para acceder a una solución habitacional. En primer lugar quiero reiterar algo que dijeron varias personas acá, estos son encuentros que tienen un propósito de intercambio de información, de diálogo, tienen el propósito también de incorporarse todos a los mismos objetivos, porque los desafíos de país son desafíos en que el Estado tiene un rol, las comunidades tienen un rol, la empresa privada tiene un rol y lo que buscamos es clarificar el rol de las organizaciones que no solo son clientes del Estado sino que son colaboradores, co-gestores, son protagonistas del proceso y eso es lo que... ese es el sentido de esta jornada. Muchas veces no nos entiende, a veces no resultan plenamente los objetivos, pero en eso hemos estado trabajando y estamos trabajando toda la mañana y estamos haciendo esto simultáneamente en cuatro regiones, en cuatro lugares del país, porque lo vamos haciendo todos los fines de semana simultáneamente. Eso yo sé que eso no es lo más noticioso, pero sé que ustedes son comunicadores y normalmente juegan un rol central en cómo se entienden las cosas y nosotros queremos decirles de que entendemos que enfrentar el tema de la vivienda en este país supone un gran protagonismo de las organizaciones sociales, de los dirigentes, también de las empresas y particularmente mucha eficacia del Estado y es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, para nosotras como organización es muy importante ver el avance y la importancia que le ha dado el ministro venir a esta zona, juntarse con las autoridades locales y sobre todo con las organizaciones, con las familias que estamos en necesidad de la vivienda. Para nosotros es un gran avance, lo vuelvo a decir, y se ve muy positivo, muy positivo porque quiere decir que él tiene el compromiso de seguir trabajando y de que nosotras logremos nuestra vivienda. Tras participar en el diálogo ciudadano sobre la vivienda, ciudad y territorio no sorno, el ministro Carlos Montes concluyó su visita en la región de los lagos, que inició el pasado jueves con una reunión en la que participaron funcionarios del MIMBO y Servio Regionales. En tanto, encabezó una serie de inspecciones de avance de importantes obras habitacionales y de vialidad urbana para la ciudad de Puerto Montt.